Con sabor y ritmo Por tu amor estoy sufriendo, por tu amor estoy llorando No sé por qué le mentiste a mi pobre corazón Y sabías que te amaba, que por ti mi vida daba Pero tú no valoraste lo que hice yo por ti Olvídame y vente ya, ya no te quiero ver Seré feliz con otro amor, que si me sepa querer Olvídame y vente ya, ya no te quiero ver Seré feliz con otro amor, que si me sepa querer Olvídame y vente ya de mi vida El de Rebecerra, ver a ver por todo el Perú Por tu amor estoy sufriendo, por tu amor estoy llorando No sé por qué le mentiste a mi pobre corazón Y sabías que te amaba, que por ti mi vida daba Pero tú no valoraste lo que hice yo por ti Olvídame y vente ya, ya no te quiero ver Seré feliz con otro amor, que si me sepa querer Olvídame y vente ya, ya no te quiero ver Seré feliz con otro amor, que si me sepa querer Olvídame y vente ya, ya no te quiero ver Olvídame y vente ya, ya no te quiero ver Seré feliz con otro amor, que si me sepa querer Olvídame y vente ya, ya no te quiero ver Olvídame y vente ya, ya no te quiero ver Seré feliz con otro amor, que si me sepa querer Y en Viola, Chobas Studio Olvídame y vente ya, ya no te quiero ver